El Parque Científico Tecnológico de la Ciudad tiene cuatro años prácticamente de estar siendo cultivado para llevar adelante esta propuesta. Estamos hoy con Pedro Ducanto, Secretario de Extensión de la Universidad Nacional de Río Cuarto, quien nos acompaña. Buen día. Hola Pablo, muy buenos días. Bueno, para hablar de esta instancia, ¿no? Hace cuatro años que se viene gestando esta propuesta. Sí, esta idea surge como la mancomunión de algunas otras ideas que había a partir de la Mesa Sectorial TIC. Una mesa que se conformó con distintas organizaciones de Río Cuarto y de la región, como por ejemplo el Cluster Tecnológico, los tres municipios de Río Cuarto, el CESIS, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba. Y en esa idea de pensar en el desarrollo para Río Cuarto, para su zona, para la región, una de las principales herramientas que se pensó es llevar adelante la idea de un parque científico y tecnológico, cuya intención es buscar un punto común de referencia para quienes son los actores que deben trabajar o pensar en el desarrollo y después la distribución que se genera a partir de ese desarrollo. Y entonces en ese caso la universidad es un actor principal, los municipios, el Cluster, que es un ámbito en donde están agrupadas las empresas de tecnología del Gran Río Cuarto. Y bueno, ahí es como en esa idea la posibilidad de que emprendimientos que se generan en la propia universidad, en el ámbito del Gran Río Cuarto, puedan unirse y puedan generar empatía en ese ámbito común para poder desarrollarse, para poder acompañarlos y de alguna manera pensar en algo común, ideas comunes, ideas de desarrollo común y bueno, claramente la universidad a partir de la ciencia y a partir de su desarrollo, de sus investigaciones, de sus emprendimientos, hace ese aporte. ¿Cuál es el presente del parque científico-tecnológico? ¿Hay alguna novedad en este momento? Sí, se está trabajando en el plan estratégico del parque, ya ha tenido por lo menos los bosquejos iniciales a partir de las ideas que han ido aportando todas estas instituciones que te comentaba recién y ahora se ha designado un coordinador de la actividad cuya misión es completar y armar, por supuesto que es un especialista en el tema y la idea es armar todo ese rompecabezas que se ha empezado a delinear entre las organizaciones y los acuerdos que se han llegado para presentar finalmente este plan en tres meses a la ciudad y a la región. También ha habido el apoyo de la provincia a través del Ministerio de Industria y el de Ciencia y Tecnología que lo ha declarado de interés y que ha incluso dicho reiteradas veces, incluso en una presentación que se hizo hace un par de meses aquí en la propia ciudad, de que el parque iba a ser una realidad y que la provincia iba a apoyar para que esto fuera así. Así que bueno, muy contentos porque me parece que va a ser un ámbito en donde se van a poder discutir todas estas cuestiones, hacia dónde vamos, qué queremos, entendiendo que el desarrollo como hoy está en Río Cuarto, bueno, estamos de alguna manera con ciertas complicaciones, producción primaria, un comercio que en realidad está muy atrasado respecto a cómo es los nuevos sistemas o los nuevos métodos de comercialización. Bueno, me parece que esas cuestiones se pueden discutir un ámbito común y el parque sería un lugar. Pedro, vos señalabas la importante injerencia que tiene la Universidad Nacional de Río Cuarto por el desarrollo de la ciencia y de la tecnología en este ámbito educativo desde hace tantos años con la presencia que tiene en la región centro-sur de Córdoba. En este caso, ¿cuáles serían los ejes sobre los cuales se tendría que trabajar desde la universidad que ustedes quieren plantear en esta mesa conjunta? Y mirá, yo en primera instancia iré a lo siguiente, imaginate la capacidad que tiene la universidad en todos los ámbitos del conocimiento, o sea, no solamente en el punto de vista tecnológico, que solamente en docentes somos más de 2.500 personas, o sea, no hay ninguna organización de la región que tenga semejante capacidad de gente con capacidades para llevar adelante transformaciones sociales, productivas, de tecnología, y está acá en la universidad y es nuestro. Imaginate si nosotros logramos coordinar acciones, si nosotros logramos que esa capacidad pueda ser acordada con el resto de las organizaciones, porque por ahí a la universidad se la ve como una endogamia que no es cierta, pero que en definitiva falta lograr esos acuerdos entre organizaciones y que en definitiva lo que intenten es lograr el desarrollo del sector, del lugar. Y me parece que la universidad es un pivot de ese pensamiento porque puede generar la idea y a su vez la puede llevar como adelante, ¿no? Creo que es fundamental la universidad en esto. La universidad está dando de manera constante respuesta a las demandas, a las necesidades del medio. ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál sería el tema prioritario en esta agenda de trabajo compartido? Mirá, yo creo que hay un salto tecnológico a nivel mundial que nosotros no lo hemos dimensionado ni lo hemos trabajado y hay que adaptarse a esa situación. Reciente comentaba lo del comercio para decirte una de las variables. Y eso, la verdad, que no está en agenda, o por lo menos no lo estamos viendo en agenda. Y creo que eso sería una. La otra, el ambiente, por ejemplo, en la sustentabilidad de lo que hacemos. No está en la agenda del Gran Río Cuarto, de la región, y sin embargo nos está afectando y nosotros no lo estamos teniendo en cuenta. Si bien en la universidad hay innumerables investigaciones y desarrollos que se están llevando adelante, pero que en realidad no han trascendido demasiado las paredes de la universidad o que se han transformado en publicaciones, pero no en acciones concretas en la región. Después lo social. Por supuesto, la universidad tiene mucho para decir sobre que estas actividades o que estas acciones después se transformen realmente en distribución de la riqueza, por ejemplo, en actividades que aporten a mejorar las condiciones de vida de las personas. Bueno, y la universidad tiene innumerables investigaciones, innumerables investigadores que trabajan en el tema y eso me parece que debería transferirse en un circuito mucho más rápido del cual lo estamos haciendo, sobre todo atacados por esa tecnología que yo te estaba comentando recién. Hay algunos pasos técnicos previos para que esto se pueda concretar, plasmar en una mesa de diálogo y que se lleve adelante en acciones concretas. ¿Es así? ¿Cuál es la instancia en la que están ahora? Bueno, en la instancia en la que estamos ahora es, como te decía recién, terminar el plan estratégico, en donde lo principal es definir para qué, por qué necesitamos un parque científico y tecnológico, que un poco te lo refleje en las reflexiones anteriores, pero también se necesita cierto financiamiento para lograrlo, para llevarlo adelante, la provincia se ha comprometido a hacerlo y creo que de alguna... ¿Cuánto es el presupuesto que se necesitaría para que funcione? Y mirá, no hay un valor neto sacado, pero algunas cuestiones que tienen que ver con infraestructura, como para poder moverse y empezar a que algunos ámbitos de estos que te contaba, de estas organizaciones, se puedan disponer en ese lugar. Estamos hablando de alrededor de 40 millones de pesos inicialmente. ¿Y cuáles serían los sectores que estarían dispuestos a aportar? La provincia por un lado, la nación, no hemos avanzado demasiado con la nación, pero creo que sí. Ahí hay un trabajo, ¿no? Hay un trabajo para hacer ahí. Los municipios evidentemente, la universidad que podrá poner, no el dinero, pero sí sus capacidades en la definición de proyectos, en la definición de acciones, de personas que puedan incorporarse a ese ámbito. Nosotros estamos pensando que algunos proyectos que tengan que ver con ideas que después puedan trascender a la universidad y transformarse en algún desarrollo de servicio, de producto, pueda trasladarse a ese ámbito. Así que hay como diferentes aportes, que algunos pueden ser en dinero, otros aportes en recursos de personas, y otros serán cuestiones de apoyo simbólico, pero que se necesitan para decir que estamos todos juntos en esto, ¿no? Y que la idea no es un proyecto de algún sector, sino que es un proyecto de ideas comunes, ¿no? Y que nos beneficia al conjunto de la sociedad. Que nos beneficia al conjunto, claro. ¿Hay parque científico-tecnológico con estas características funcionando en el resto del país? Vos sabés que una de las discusiones, por lo menos, y una de las cuestiones que yo tengo está con ese nombre. Ese nombre está muy arraigado, muy enraizado en distintos ámbitos, en España, en Italia, en Alemania, en Francia, en el mismo Estados Unidos, pero a mí me parece que nosotros debemos hacer algo contextual, contextualizado. Y no sé si llamarle parque científico-tecnológico como un estándar, digamos, sino que debería ser algo especial, un ámbito donde se logran acuerdos y donde a partir de esos acuerdos se logran que determinados emprendimientos se puedan transformar en acciones concretas que hagan que esa producción primaria que hoy tenemos se le agregue valor y que ese valor pueda ser redistribuido en la región. Eso es un poco la idea, un ámbito común de discusión y de acción. Claramente podría llamarse parque científico-tecnológico o no, digamos. Claro, la denominación a lo mejor remite a una estructura ya preestablecida a nivel mundial y de un funcionamiento determinado. Determinado, pero lo que sí me queda claro es que en todos esos lugares donde yo te estoy nombrando y donde ha sido de alguna manera exitosa la acción que han llevado adelante, siempre hay una universidad por detrás, siempre la universidad es la que aporta el conocimiento, la que aporta las investigaciones y la que aporta mayormente los emprendimientos que en algún lugar son embrionarios dentro de la universidad, pero que después acompañándolos dentro de ese ámbito común se pueden transformar en el agregado de valor de algunas actividades que se desarrollan en el medio y que eso sea contenido en un lugar y que de alguna manera pueda generar trabajo genuino, pueda desarrollarse y pueda redistribuir, que es lo importante de todo esto. Pedro, nos quedamos con esta última idea entonces, con este concepto. Muchas gracias por tu presencia hoy aquí en el programa. No, gracias Paola y a tu disposición. Muy esclarecedor.